¿Dónde está el amor? Que ayer como un demente yo la busqué Entré en la mochidunda y no la encontré Tal vez se haya cansado que no agundé Tal vez esté enfermo, tal vez se durmió Y su lugar no ha ocupado el dinero Las muy pocas personas dicen I love you El corazón es amigo del dolor Solo se enteró Y la verdad es que río para no llorar Nuestro orgullo maté esta relación Motivos y razones la verdad no hay ¿Por qué dudamos y decimos baby I love you? I love you Nos vemos cuenta que se destapa el amor Tenemos tiempo suficiente los dos Pa' revivir el fuego de la pasión Deja un lado al dejo Y la verdad es que río para no llorar Nuestro orgullo maté esta relación Motivos y razones la verdad no hay ¿Por qué? ¿Por qué dudamos y decimos baby I love you? I love you Baby I love you Y la verdad es que río para no llorar Nuestro orgullo mate esta relación Motivos y razones la verdad no hay ¿Por qué dudamos si le decimos Baby I love you, I love you 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 Your love is life Help me to save You know how we do a shop Baby I love you, I love you Baby I love you, I love you Baby I love you, I love you Baby I love you, I love you